¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Señores, lo dejo todo! ¡Esto es lo que quiere ver conmigo! 7-0 Universidad de Chile ¡Ooooh! ¡Cuidemos el Monumental! Ojalá que Colo Colo nos entregue Una alegría Día jueves, día distinto de partidos No es como el fin de semana que estamos acostumbrados Adelantaron la fecha Así que hoy día nos toca ir a ver el partido Donde Colo Colo frente a Unión Española, partido importante Ojalá para seguir aumentando la ventaja Si ganamos también le metemos presión A nuestros más cercanos perseguidores Así que nada, lo van a disfrutar en este Camino del Estadio Aquí en Blocalvo Ya voy en el metro Y además lo que les quería contar Además el día de hoy es un día distinto Un partido distinto Ya que se vuelve el aforo con 37.000 personas No sé si se habrán vendido la entrada Porque quedaban océano Hasta el día de ayer Así que veremos que se irán vendiendo Aparte de eso, hoy día tenemos Una misión importante De hecho, voy súper temprano Para ver si la cabala de llegar temprano Llegar a abrir las puertas funciona Para ver si dejamos de sufrir tanto los partidos Porque ya son varios partidos Que llevamos sufriendo Y esperamos que nos vamos al triunfo Pero mucho más tranquilos Que es lo que esperamos todos Yo lo dije a la traer Era un partido con Palestino Que era un partido con muchos goles Y nos ha dado Hace tiempo que al Colo Colo no se da Y esperamos que este Por lo menos sea un partido Mucho más tranquilo para el Colo Colo Así que nada, nos vamos viendo Vamos a seguir hablando en el camino Y esperamos cumplir la misión de Llegar cuando ahora las puertas A ver si se acaba de la sirve Para volver el triunfo El momento del aforo de 37.000 personas Esperamos más que nada Un buen comportamiento Lo hablamos el día de ayer Colo Colo hizo una campaña grande De ojalá poder cuidar esto Porque ojalá Porque ojalá que podamos mantener este aforo Ojalá aumentarlo de parte de la Católica La idea es tener un buen comportamiento Respetando entre nosotros Respetar al entorno Respetar nuestro estadio Cuidarlo Sobre todo cuidar la localidad Y el aumento de aforo que tanto pedíamos Para que se pueda respetar Porque Colo Colo se hace sentir Con toda su gente Y sobre todo con sus familiares Estadores Creo que Colo Colo iba a preparar algo En algunos sectores Esperemos que se empiece a replicar En todos los sectores Porque siempre preparan solamente cosas En el sector océano Para que se repita O el sector océano O el sector cordillera Pero nunca Por ejemplo Tu café Caucolicano Cosas así Nunca hay cosas atractivas Ojalá que empiece el partido Para todos los sectores Creo que iba a haber un show intermedio Un show alto de partidos Bueno Parece que va a haber una buena fiesta Algo entretenido Para la vuelta del público Ya en mayor cantidad al estadio Si era el principal año Tuvimos 30.000 personas Creo que ahora Volve a tener 37.000 Después de haber pasado varios meses Con solamente 10.000 Es más que bienvenido Así que Esperemos Aprovechar esta posibilidad Cuidar la localidad Y seguir aumentando el aforo Que es lo que queremos todos Y sobre todo Ganar el partido Creo que vamos muy bien En la misión De llegar a la hora De llegar a donde caer las puertas Que faltan como 10 minutos todavía Así que ahí les cuento Hay Hay bastante gente Hay mucho auto para entrar Hay fila aquí en Océano Grande En Tugabel Bueno en Tugabel también hay fila La gente Sabiendo que iba a haber más gente Llegó más temprano Bueno Buena decisión Muy buena decisión Nada, bastante gente Lo que les decía Yo creo que mucha gente Sabiendo que Que son 37.000 personas Y todo Llegó al horario De hecho en Tugabel Hay bastante gente Hace tiempo como no llegaba temprano Sabía que tanta gente se junta Hay harta gente Así que Nada, pues nos vamos a ver dentro del estadio Y a todo esto Cumplimos la misión Llegamos al horario Antes que abrir la puerta Así que esperamos que sirva de cabala Para poder ganar el partido Que es lo que nos importa a nosotros Ganar el partido Así que ojalá que haya servido la cabala Para llegar a la hora Los que siguen aquí Hay varios suscriptores Que también hacen la misma Y que hoy día van a cumplirla igualmente Tiene tarde de llegar temprano Disfrutemos de este espectáculo deportivo Con responsabilidad Alentemos en familia Con pasión y respeto A nuestro equipo Cuidemos nuestra casa Cuidemos El Monumental El Monumental El Monumental El Monumental El Monumental Con la número 5 Leonardo Gil Con la número 8 Gabriel Costa Con la número 9 Juan Martín Lucero Con la número 15 Emiliano Amor Con la número 16 Con la número 16 Óscar Opasso Con la número 17 Gabriel Suazo Con la número 18 Agustín Moussa Con la número 23 Esteban Torres São los one Con la número 38 Y al campeonato El campeonato Hay que ganar ole ole hóés Ole ohina Somos laасgarrero Vamos a ganar El campeonato São campeonas del torneo de terapia 2022 Y nos traslacen por 7 a 0 a Universidad de Pérez de Agosto. ¡Sale, sale, sale! ¡Que salen a ganar! ¡Quieres salir campeón! Porque lo llevas dentro ¡Como lo llevo yo! ¡Señores lo dejo todo! ¡Me voy a ver al coro! No me importa lo que digas Tampoco me importa a donde vas Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más y más y más Esta luchada que te quiere ver campeón Y la alegría, alegría a mi corazón La Copa Libertadores es un honor Tienes que dejar el alma y el corazón Tienes que ganarlo todo por el campeón ¡Ganés o piernas! ¡Qué tr proximity hit! ¡Ganés o piernas el cuerpo! ¡P72! ¡Ganés o piernas, Ed. ¡Ganés! 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 ¡Zçons! ¡V DIDONG! ¡Sin parar, sin parar! ¡Sin parar, sin parar, sin parar! ¡Sin parar, sin parar, sin parar! ¡Por el campeón, por el campeón! ¡Saquén rico del corazón! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención! ¡Colo, con el corazón! ¡Chi, ching, 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 ching! ¡Colo, con el corazón! Bueno, para ir cerrando este vlog Nada más quería decir que no hacía falta un partido así Un partido donde Colo-Colo fuera completamente superior Donde Colo-Colo goleara Donde Colo-Colo no superamos Creo que habíamos sufrido muchos partidos Creo que este partido fue bastante relajado Colo-Colo totalmente superior Colio, gustó Este es el Colo-Colo que extrañamos bastante Un bonito estadio repleto Fue una fiesta completa Creo que nos extrañamos estos partidos que fueron redondos Por todo, por los turos milíferos Completo este partido Pero sobre todo como juego Colo-Colo Y la tranquilidad que nos dio En este partido O sea, muchos partidos sufriendo Y creo que este no sufrimos tanto como en otra ocasión Así que para ir cerrando este vlog No se olviden de suscribirse, no se olviden de dejar su me gusta Y nada, esperemos que ya para el otro partido de local Ya haya más público Sobre 40.000 sería lo ideal Pero con el ambiente que hubo el día de hoy Fue espectacular Así que nos despedimos Nos vemos en un próximo vlog aquí En un camino al estadio Aquí en Local Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!